Diseño, distinción, calidad y el toque imprescindible de un motor 100% eléctrico que pone la guinda a la gama DS3 Crossback, porque la movilidad sostenible, sin emisiones y el placer de conducir en un coche de formato urbano no están reñidos. Por eso el DS3 Crossback Itens se convierte en uno de los coches más deseados. Gracias a su motor eléctrico de 136 caballos y a una batería de 50 kWh, ofrece una conducción de cero emisiones con una autonomía por cada carga completa de 320 kilómetros. Y su principal virtud al volante es el silencio y la suavidad de marcha incluso a velocidades altas, dos valores que se combinan perfectamente con una capacidad de respuesta al acelerador que te arranca una sonrisa cada vez que hundes el pie derecho. Ya no hay apuros en los adelantamientos ni en las incorporaciones. Con los modos de conducción, eco, confort y sport, puedes adaptar tu estilo al volante para cada situación. En el interior del DS3 Crossback se respira ese gusto francés por los materiales y el diseño de superficies y texturas. Un toque que se integra perfectamente con la avanzada tecnología en asistentes a la conducción y aporta un toque distintivo sobre el resto de sus rivales. Preparado para la vida trepidante de las ciudades, adaptado a los tiempos, conectado a tus necesidades, el DS3 Crossback Itens seduce a los amantes de la tecnología, jóvenes que buscan una movilidad sostenible y que además quieren destacar sobre el resto.